Ella baila el pompo, ella baila el pompo, ella baila el pompo, mira, 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 va A mi me gusta bailar, el pompo que es rico nuevo, y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero A mi me gusta bailar, el pompo que es rico nuevo, y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero ¿Cómo? Oye ese bajo con masacloses, venga, justamante, ese cerro, eso, a caballo, a caballo Néstor, venga ya ahí Mis trompones, bigotes de escobillón, siguen con su parada, vamos, así se conocemos Ella baila el pompo, dale otra vez Ella baila el pompo, dale de nuevo Ella baila el pompo, dale otra vez Ella baila el pompo De nuevo, de nuevo ese bajo con masacloses, vaya, justamante, tu cerro, a caballo, a caballo Néstor Eso, venga, bigotes de escobillón, de nuevo con su aparato Mis trompones Mis trompones de bala, a ver Eso Ella baila el pompo, dale otra vez Ella baila el pompo, dale a la palma Ella baila el pompo, que pueden ahora Ella baila el pompo, ella baila el pompo Ella baila el pompo, manda Ella baila el pompo, dale otra vez Ella baila el pompo, ella baila el pompo ¡Ja, ja! ¡Vamos para allá! Ella baila el pompo, dale que dale Ella baila el pompo, suavecito Ella baila el pompo, dale que dale Ella baila el pompo, dale que dale Ella baila el pompo, ella baila el pompo Ella baila el pompo, dale otra vez Ella baila el pompo, dale otra vez Ella baila el pompo, dale de nuevo ¡Vamos! ¡Anda!